Bueno, si mi chica quiere ir a Hawái, a Hawái es a donde irá mi chica. Oh no, eso cuesta una fortuna. Nos comeremos una lata de piña en la bañera. No, 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 disfrutaremos del Hawái de verdad y en primera clase. Venga, nos vamos esta noche. ¿Hawái? ¿Qué pasa con Hawái? ¿Quién va a ir a Hawái? ¿Yo voy a ir a Hawái? ¡Está prohibido decir Hawái!